Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica de Veterinarios de Olivares en Granada y de TuVeterinario.info Hoy voy a hablaros acerca de un problema que se presenta con bastante frecuencia en la clínica Es cuando nuestros perros tienen dificultad o imposibilidad para poderse levantar o deambular con normalidad Ya que hemos hablado de esto refiriéndonos sobre todo al problema de la osteoartrosis Hay problemas articulares en los perros que van a ser una de las causas de este trastorno Pero hoy queremos centrarnos más en otra de las causas de que el perro no pueda levantarse o andar bien Como son los problemas de la columna En ocasiones nuestros perros van a tener problemas que van a afectar a la columna vertebral Tanto de nivel cervical, torácico, lumbar, hasta llegar al sacro Y dependiendo del lugar de afectación van a manifestar distintas sintomatologías Entre las cuales vamos a encontrar este trastorno en la deambulación del perro Normalmente suelen ser problemas que van a radicar en el tercio posterior con más frecuencia Problemas de tipo traumático como consecuencia de caída, golpes, atropellos Pueden provocar compresiones a nivel de la médula, luxaciones, subluxaciones, fracturas vertebrales Que ya digo van a comprimir la médula espinal, van a provocar un trastorno inflamatorio en esa zona Y bueno pues van a dar lugar entre otras cosas a que el perro pierda la sensibilidad propio sectora El perro no pueda o no sepa como tiene las patas, no nota el apoyo de las patas Y también puede haber una pérdida de la sensibilidad dolorosa El perro no siente dolor, tú puedes hacerle daño pellizcándole por ejemplo entre los dedos Y el perro no se va a enterar, va a perder la sensibilidad también Entonces cuanto mayor sea el grado de la lesión pues bueno pues los síntomas van a ser más marcados Entonces ya digo que puede ser como consecuencia de traumatismos Puede ser por problemas de tipo pues hernias de disco Puede ser por problemas de espondilitis o discoespondilitis con un origen infeccioso Puede tener un origen neoplásico Puede haber un tromboembolismo fibrocartilaginoso Entonces puede haber una serie de trastornos que según el lugar que afecten de la columna Van a poder dar lugar a un tipo de sintomatología u otro Pero lo normal ya digo que va a ser que el perro tenga una dificultad para levantarse O bueno pues incluso no pueda estar en la estación y no pueda desplazarse En ocasiones va a afectarse mal una parte del cuerpo Va a haber una afectación lateral, va a estar lateralizada la lesión a nivel de la columna Y entonces se va a marcar más en alguna de los lados del perro, en el derecho y en el izquierdo Te digo si es en unas zonas toracolúmbares va a afectarse más sobre todo lo que es una de las patas de atrás Si está afectada a nivel cérvico-torácico Pues puede haber afectación también de la extremidad delantera del mismo lado Y si por supuesto si es una afectación completa va a afectarse las cuatro extremidades Eso a veces ocurre en problemas de inestabilidad a nivel de las vértebras cervicales Todos estos problemas son problemas importantes Ya que bueno, pasar a ser un problema que podamos resolver mediante un tratamiento médico Mediante inflamatorios, neuroprotectores, reposo, inmovilización Hasta un tratamiento de tipo quirúrgico que requiera bueno pues ya digo El quitar algún tumor a nivel del canal espinal El poder resolver una hernia de disco El poder resolver una luxación, una fractura de las vértebras Entonces dependiendo del tipo de problema Bueno pues el tratamiento por supuesto va a ser distinto Esto va a requerir una buena exploración del animal Va a requerir la realización de una serie de pruebas de imagen La más normal es la radiografía Que a veces se recurre a la mirografía de contraste Visualizando las posibles zonas de compresión medular Pero ya más, bueno actualmente se están utilizando técnicas menos Bueno pues menos invasivas que esta última por ejemplo Y así tenemos el TAC y la resonancia magnética Que nos van a servir sobre todo para poderla Bueno pues visualizar las lesiones en el tejido nervioso Una vez que tenemos localizada la lesión Viendo que grado tiene la lesión Se podrá decidir que tipo de tratamiento hay que utilizar Si con un tratamiento de tipo antiinflamatorio, neuroprotector y de reposo Vamos a poder solucionar el caso O si tenemos que recurrir ya digo a un tratamiento de tipo quirúrgico Y cuanto antes se instaure el tratamiento en todos los casos Mejor va a ser el pronóstico Porque si una lesión permanece en el tiempo Puede agravarse y que llegue a ser irresoluble Y por mucho que ya después queramos hacer No vamos a conseguir que nuestro perro mejore Bueno pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema De todas formas ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto O cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales Podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta Que aparece en nuestra página www.twitterario.info Y ahí estaremos encantados de solucionarlas Bueno pues espero que el vídeo sea de vuestro interés Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto